hola hola hoy les vengo a enseñar cómo hacer un bozal casero con un cordón que necesitamos un cordón que mide de 30 a 50 centímetros como este que tengo por acá y vamos a extenderlo hacia los lados más o menos del mismo tamaño vamos a hacer acá un circulito que vamos a pasar por delante como lo ven acá y este lado lo vamos a pasar por atrás y vamos a hacer igual un circulito así luego vamos a poner el circulito de la izquierda hacia la derecha y tenemos nuestro bozal por acá vamos a hacerlo de nuevo el cordón lo agarramos de los lados lo estiramos hacemos el círculo con este lado y lo hacemos del otro círculo viendo hacia atrás que quede uno adelante y uno hacia atrás luego este de la izquierda lo vamos a pasar hacia la derecha dándole la vuelta así y así nos va a quedar nuestro bozal con el cordón listo aquí tenemos el bozal que tenemos a nuestra modelo molí saludé lo ponemos acá en el hocico y lo pasamos por detrás y lo hacemos como un nudito de zapato así listo si nos queda atrás y así nos queda adelante y así para que ella no pueda abrir el hocico y no nos muerta y para quitarlo nada más lo jalamos de un lado el cordón lo zafamos por acá y luego se lo quitamos del hocico gracias adiós